Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he entregado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Por creer en el perdón a todas cuestas Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe Júzgame tú El hombre podría matar Júzgame tú 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 Gracias por ver el video.